Según el reporte entregado por las autoridades electorales al gobernador Botero, en el departamento se viene cumpliendo con total normalidad, garantías, transparencia y seguridad el proceso electoral para los partidos y movimientos políticos que desean con sus candidatos llegar al Congreso de la República. El viernes 7 de febrero sesionará el Comité Departamental de Garantías Electorales con presencia de los voceros de los diferentes partidos y movimientos políticos. Las nuevas normas de habilitación, la autoevaluación hospitalaria, la implementación del nuevo plano obligatorio de salud, fueron entre otros los temas analizados en la agenda de trabajo que se cumplió en la gobernación de Risaralda con los gerentes de los hospitales públicos del departamento y la Secretaría de Salud. En dicho encuentro se les solicitó a los gerentes de hospitales terminar de elaborar sus respectivos proyectos antes del primer trimestre de este año con el fin de gestionar nuevos recursos económicos ante el Ministerio de Salud. Jessica Joana Cubillos Vargas y María Teresa Ramírez Cardona fueron posesionadas por el gobernador Carlos Alberto Botero López como nuevas directoras de las áreas de Deporte y Cultura de la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura de Risaralda.